hola inversiones inteligentes espero se encuentren bien mi nombre es Robert Marriaga y el día de hoy les quiero hacer un vídeo bien corto vamos a enseñarle el paquete de NBA Topshop que sacamos la versión Gold Metallic los momentos que va a traer este paquete premium que nos ha costado 99 dólares y si de verdad valió la pena comprarlo así que acompáñenme a abrir este paquete comencemos en el inversionista inteligente hacemos vídeos sobre inversiones y finanzas personales si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para que si youtube te avise cada vez que subimos vídeos nuevos entonces aquí ya abriendo el paquete vamos a empezar por aquí abajo vamos a abrir este momento 15.154 un donqueo de la segunda rango 29.233 Kyle Lowry una carta con 35.000 copias igual que la anterior va muy dos buenas cartas vamos a abrir el siguiente 3.112 otro donqueo de 35.000 copias pero es muy buen rango es el mejor rango que nos ha salido hasta ahora ok vamos con la siguiente 2.369 muy buena carta Xavier Chilman la mejor carta que nos ha salido hasta ahora tiene 4.000 copias y estamos relativamente en la mitad porque tenemos el rango 2.300 muy buena carta vamos a ver qué tan buenas son las siguientes dos cartas que nos tocan aquí 4.000 copias solamente tiene esta carta de Xavier Chilman vamos hacia la otra carta 13.584 otro donqueo de 3.500 copias también muy bien este paquete estuvo rodeado de muchos momentos con donqueo han salido a mi parecer muy buenas cartas con estas cinco cartas hasta el momento vamos a poder recuperar la inversión que vamos a hacer la siguiente ahí se pueden dar cuenta que la carta tiene una sombra azul y eso quiere decir que es la carta más importante que tiene este paquete entonces vamos a ver qué tan raro es este momento vamos a abrirlo otro donqueo rango 151 Kendrick Noong una carta relativamente nueva muy muy buena carta solamente tiene 499 copias y tenemos el rango 131 esta ha sido la mejor carta que nos salió en este paquete y pienso que va a tener mucha interacción en el marketplace porque aparte que es una edición limitada tenemos muy buen rango y pienso que solamente con esta carta ya podríamos cubrir lo que costó el paquete en sí entonces podríamos decir que las otras cinco cartas ya serían ganancias esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que le haya gustado un vídeo cortico quería mostrar en los momentos que nos salieron en este gran paquete si te gustó el vídeo deja tu poderoso like suscríbete y activa la campana de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subimos vídeos nuevos acá en el inversión inteligente y pueda ser parte de esta gran comunidad que estamos formando para ustedes también te quiero invitar a que nos sigas en nuestra cuenta de instagram allí vamos a estar subiendo contenido diario y información sobre los temas que hablamos acá en el inversión inteligente también noticias al diario sobre criptomonedas e información también sobre nuestro vídeo por aquí te voy a dejar el perfil para que nos sigues y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo